Y a las olas del mar, con solo salticaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Y al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas, con espuma llevaban Carusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina dorada Esa era la reina, que mi mente soñaba A sus pies de la luna, las estrellas, las aguas Y al unison empieza, las palmeras cantaban Esa era la reina, que mi mente soñaba Carusel de colores, parecía la cumbiamba Carusel de colores, parecía la cumbiamba